Hola programadores, vamos a empezar por fin a crear nuestro primer actor en C++ y a ver algunas cositas que tenemos que saber siempre antes de empezar a trabajar, así que voy a crearlo por el primer método que comentamos en el video anterior, que es directamente desde el Epic Launcher, creando un proyecto en C++ directo. Una vez que nos ha abierto el selector de tipos de proyecto, pues como siempre le damos a juegos, le damos a siguiente, vamos a elegir la plantilla, la mía, la preferida, ya lo sabéis, la plantilla en tercera persona, que me da más juego, le damos a siguiente y es entonces aquí donde elegimos que sea un proyecto en C++ en vez de uno de Blueprints. Esto son las opciones por defecto, máxima calidad para consola y desktop con contenido inicial y voy a llamar al proyecto test1 otra vez y le doy a crear proyecto. En este momento me empieza a crear el proyecto, me empieza a crear las carpetas de proyecto, no solo las típicas de un proyecto Blueprint, sino también las típicas de un proyecto en C++ con el fichero .solution del Visual Studio, etc. Y vamos a ir, por tanto, a ver al proyecto que nos está creando para que veamos un momento los ficheros de nuevo que nos ha creado al crear el proyecto. Y aquí tenemos la carpeta de proyecto que nos ha creado. Tenemos, aparte de las carpetas binaria, intermediate y la carpeta config o la carpeta content, que ya la conocemos, tenemos la carpeta source, donde está el código fuente y tenemos el fichero .sdnsolution y además el fichero normal de un proyecto en Unreal, que es el uProject. Entonces, mientras nos crea el proyecto, nos abre el Visual Studio la primera vez que hemos creado el proyecto y ahora nos acabará de abrir el entorno del editor de Unreal. Nos abre las dos al mismo tiempo. Vale, pues ya nos ha abierto el editor de Unreal y nos ha abierto el Visual Studio. Dentro de la carpeta source tenemos la carpeta test1, que es la carpeta que tiene el nombre de nuestro proyecto y aquí dentro tenemos los ficheros. Por ejemplo, tenemos el character, el pawn que nos ha creado por defecto, la plantilla en tercera persona. Vale, esto ya os lo enseñé el otro día. Vamos un momento al editor. Aquí tenemos el editor con la perspectiva de un proyecto en C++ y vamos a crear nuestro primer actor. Vamos directamente. Luego en siguientes vídeos nos pararemos un poco a explicar qué es cada cosa, ¿de acuerdo? Pero vamos a crear nuestro primer actor. Vamos aquí y dentro de la carpeta C++ Clases tenemos la carpeta de proyecto con el nombre de nuestro proyecto. ¿Y cómo se crea un actor en C++? Bueno, vamos a recordar un momento cómo lo creamos en Blueprints. Yo voy a hacer durante todo el curso de C++ analogía con Blueprints, ¿vale? Para que veamos un poco dónde situarnos. Supongamos que yo quiero crear un actor con Blueprints. ¿Qué haría? Pues no lo sé, desde una de las carpetas típicas que ya conocemos, desde el Content, por ejemplo, me vendría aquí y haría botón derecho y voy a crear un Blueprint de tipo actor. ¿Qué seleccionaría? Blueprint Class, fijaos que se llama Class, como las clases en C++, no es casualidad. Le doy y entonces me sale lo de siempre, elegir qué tipo de Blueprint quiero crear. En realidad lo que estoy diciendo es de qué tipo de Blueprint tiene que heredar el Blueprint que voy a crear ahora. Por ejemplo, voy a crear un Blueprint de tipo actor. Pues selecciono el actor. Selecciono el actor y lo voy a llamar My Actor VP, mi actor de tipo Blueprint. Vale, esto es muy básico, ¿de acuerdo? Una vez que he creado el actor, en tipo Blueprint lo puedo abrir, me sale un Blueprint completamente vacío y entonces, una vez que me abre el Blueprint, lo que me aparece aquí es, fijaos, en el árbol de componentes, es un componente por defecto, que por defecto es un componente de sim completamente vacío porque todos los actores, para que se puedan situar en el mapa, necesitan como mínimo un componente. No es posible, por ejemplo, borrar este componente. Le estoy intentando dar a borrar y no me deja, ¿vale? No podemos borrar, está desactivada la opción borrar, el componente raíz de un Blueprint de tipo actor, ¿de acuerdo? Yo aquí podría ponerle más componentes, hacer Add Component y ponerle más, pero no podemos borrarlo, ¿de acuerdo? Y este Blueprint que nos acaba de crear, pues lo puedo situar en el mapa y una vez situado en el mapa, pues puedo cambiarle sus propiedades, lo que me dé la gana. ¿Cómo hago esto en C++? Pues fijaos qué parecido que es. Me voy a la carpeta C++ Clase, dentro de la carpeta de proyecto, le hago botón derecho, pero en vez de decirle que voy a crear un nuevo Blueprint, le digo que voy a crear una nueva clase en C++. Antes le decía una clase Blueprint, New Blueprint Clash, y ahora le digo una New C++ Clash, C++ Clash, ¿de acuerdo? Entonces le digo que creo una nueva clase C++ y fijaos qué parecido. Me dice de qué tipo tiene que ser esa clase, o sea, ¿de qué clase C++ tiene que heredar? De un actor, de un pound, un componente especial, es muy, muy parecido a la forma en que creamos Blueprint, solo que ahora vamos a crear este Blueprint, entre clomillas, en formato clase de C++. Y en formato de código. En este caso yo lo que quiero crear es un actor, así que elijo un actor y le doy a siguiente. A partir de aquí me sale una serie de opciones, a cual más importante, que ya iremos viendo en los siguientes capítulos cuál es su significado. Para empezar deciros que aquí se pone el nombre de la clase en C++, que es análogo al nombre del Blueprint. Es exactamente lo mismo. Cuando creábamos un Blueprint nos ponía ya el asset en la carpeta de proyecto y aquí le tecleábamos el nombre. Aquí nos lo pide antes, obviamente porque tiene que generar el código. Y le voy a llamar myactor.cpp. Myactor.cpp. Aquí nos dice en qué carpeta queremos que guarde el código fuente de nuestra clase C++. Bueno, esta carpeta suele ser la del proyecto. Fijaos que pone UnrealProject test1, que es el nombre de mi proyecto, que es nada más y nada menos que la carpeta test1 donde yo he creado el proyecto y me dice dentro de la carpeta source o la subcarpeta source. ¿De acuerdo? Source. Y dentro de source con el nombre del proyecto, porque podría tener varios juegos o varios proyectos en la misma carpeta source. Entonces, se lo podemos decir aquí por defecto y dejarlo tranquilamente. Algo importante es que si queremos crear subcarpetas dentro de nuestro código fuente, aquí dentro de source, crear subcarpetas, tenemos que hacerlo desde Windows. Porque el editor de Unreal desde aquí no nos crea carpetas de Windows. Esto ya también lo veremos en un vídeo especial sobre configuración y gestión de los ficheros de proyecto. De momento lo vamos a dejar así. Voy a crear un actor que es myactor.cpp. Dejo la carpeta por defecto. Y aquí hay dos botones muy importantes que pone public y private. No tiene nada que ver, los que sepáis C++, con el tema de público o privado en C++. Simplemente vamos a elegir público siempre, porque esto tiene que ver con la exportación de módulos, con hacer plugins, etc. Como no estamos en eso, ¿de acuerdo? Vamos a elegir siempre público. Y una vez que lo tengamos, le decimos, igual que antes le decíamos create blueprint, ahora vamos a decir create class. Le decimos que cree una clase y automáticamente, cuando le decimos que cree una clase, nos genera el código fuente y empieza, aquí abajo lo podéis ver, voy a quitar esto, siempre me aparece, bueno, aquí abajo podéis ver compilense++ code, C++ code, ¿vale? Y acaba de compilar. No sé si habéis oído el sonido de la felicidad, que es cuando la compilación está completa y da correcto, ¿vale? Nos acaba de compilar crear y compilar una clase C++. Siempre que creamos código nuevo, si queremos que funcione, hay que compilar. En este caso nos lo ha compilado automáticamente. Y me está parpadeando el Visual Studio. ¿Qué significa? O que nos acaba de añadir el código fuente de la clase C++ de tipo actor que acabamos de crear. Son, en concreto, estos dos ficheros. MyActor Cpp, voy a decir C++. MyActor C++.h y MyActor C++.cpp, ¿de acuerdo? Los que ya sabéis C++ sabéis que todas las clases en C++ se componen de dos tipos de fichero. El punto H, que es donde generamos la definición, perdón, la declaración de nuestra clase, donde ponemos la clase, el nombre de la clase, de lo que hereda, los métodos, y el punto Cpp, que es donde hacemos la definición de todos los métodos, o sea, donde ponemos el código fuente de la clase, propiamente dicha. Vale, los que no sepáis C++, ¿qué pasa aquí? Necesitáis un curso adicional de C++, ¿de acuerdo? Yo, ya lo dije en un vídeo anterior, no descarto hacer una serie de tutoriales sobre programación en C++ desde cero explicando lo más básico, ¿de acuerdo? Lo más importante que tenéis que conocer, ¿vale? De todas maneras, que sepáis que me ha creado los dos ficheros de la clase C++ de tipo actor, ¿vale? Este, el punto H y el punto Cpp, ¿de acuerdo? ¿Y aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? Pues aquí, si me voy a la carpeta de las clases, me ha creado una carpeta pública, que es donde están todas las clases que yo he creado público. Ya os he dicho que por defecto siempre serán públicas. Y aquí tengo ya, por fin, el actor que yo he elegido crear, myactorcpp. Igual que aquí en content, yo tenía myactorvp, lo que acababa de crear, aquí en public tengo myactorcpp. ¿Y esto qué es? Un actor, una clase C++ de tipo actor, que además ya está compilada. ¿Lo puedo arrastrar al escenario? En principio sí. Lo arrastro al escenario y ¿qué pasa? Desaparece. No tengo ninguna flechita. Así como aquí, el actor de tipo blueprint que acababa de crear, lo arrastro al escenario y tengo la flechita. Voy a borrarlo otra vez. Este actor en C++ que acabo de crear, lo arrastro al escenario y no tengo la flechita. Sin embargo, sí que me lo ha creado aquí. En el worldliner sí que me lo ha añadido a la escena. Pero no lo puedo situar en ningún lado. ¿Por qué? Porque resulta que este actor, por defecto, cuando me lo crea en C++, no me añade ningún componente por defecto. Voy a borrarlo de nuevo, lo acabo de arrastrar y lo borro. Así como cuando yo creaba un blueprint de tipo actor por defecto, ya me añadía un componente, al menos el de foresting root. Luego yo puedo añadir otros o borrar este y sustituirlo por otro. Me añadía uno por defecto. Cuando lo creo en C++, no me ha añadido ningún componente por defecto. ¿Qué son los componentes en una clase C++? En un blueprint es muy fácil. Si nos vamos al blueprint de tipo actor, los componentes están aquí agregados. Yo aquí, por ejemplo, puedo agregar un componente de tipo static mesh. Static mesh component. Y me lo agrega. Incluso voy a hacer que sea el root. Lo voy a machacar con el de sync que hay. Ahora ya tengo el static mesh como root. Aquí me pone, si os fijáis, pone static mesh component. En el gran tooltip blanco que aparece si me pongo encima de static mesh. Es un componente de static mesh. Una vez que lo tengo aquí agregado, en su propiedad, por ejemplo, static mesh, donde se agrega el verdadero modelo, está vacía. Con lo cual yo puedo agregar este actor al escenario. Puedo agregar este actor al escenario. Y si me voy aquí a su configuración, sabéis que en la parte intermedia se puede acceder a sus componentes. Puedo seleccionar el componente static mesh y decir que tenga un cubo. ¿Vale? Un cubo. Y ya me ha puesto un cubo. Ya tengo un actor como un cubo. Podría decir una sphere. ¿Vale? No estoy tocando el blueprint. Estoy tocando una propiedad. Sphere. Sphere. Estoy tocando una propiedad de un componente del blueprint. ¿Vale? Y ahora ya tengo una esfera. ¿Vale? Lo voy a borrar. ¿De acuerdo? ¿Qué ha pasado sin embargo? ¿Qué ha pasado sin embargo? Voy a borrar esto. Con la clase C++. La clase C++ me ha creado el actor, pero no lo puedo agregar. Porque no me he agregado ningún componente. Y por obligatoriamente, cualquier actor que se agregue en una escena tiene que tener un componente raíz. ¿Vale? Esto que me lo hace por cortesía en un blueprint, en C++ no me lo hace. Así que tengo que hacerlo yo. ¿Cómo se añade un componente a una clase C++? Muy bien. Antes de empezar a programar como locos, hemos de ver una cosa. Fijaos la cantidad de líneas rojas que hay aquí. ¿Vale? Esto que son errores. Los que ya sepáis programar sabéis que los errores, Visual Studio, ¿vale? Os los subraya con una línea roja. Esto, que es un código que me ha generado automáticamente Unreal cuando yo le he dicho desde aquí crear una nueva clase de tipo actor. Sin embargo, parece que está lleno de errores. ¿De acuerdo? El fichero de cabecera .h no tiene errores, pero el fichero donde está el código .cpp parece que está completamente lleno de errores. Sin embargo, esto no lo hemos hecho nosotros. Lo ha generado el editor de Unreal. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, lo que está pasando es que Unreal tiene su propio preprocesador de C++. Le añade su propio preprocesador de C++ a Visual Studio. Y entonces, debido a que es un proyecto muy complejo el proyecto de Unreal, porque incluye el editor, incluye el engine, etc. Es muy complejo. Muchas veces la herramienta que detecta errores en tiempo real de Visual Studio, que es el IntelliSense, voy a escribirlo aquí, IntelliSense. Y el IntelliSense es la herramienta de Visual Studio, que es una de ellas, pero es la que viene por defecto, me detecta errores de código en tiempo real. Sin embargo, aquí se está volviendo loco. ¿Cómo podemos empezar a trabajar con C++ y Unreal sin que todo esto, que no son errores reales, simplemente es que el IntelliSense se ha vuelto completamente loco, ¿cómo podemos empezar a trabajar para que no nos dé tantos errores? Pues ahora os voy a enseñar un truquillo que os va a servir para este problema y para otros muchos cuando tengamos algún tipo de error extraño en la configuración del proyecto. ¿Qué vamos a hacer? Es la primera vez que hemos abierto el proyecto en C++. Bueno, pues lo cerramos, cerramos el proyecto en C++, cerramos el editor, o sea, el Visual Studio y el propio editor de Unreal, nos vamos a la carpeta de proyecto y aquí tenemos el fichero más importante que es el U-Project, ¿vale? Tenemos la carpeta binaria y la carpeta de ficheros intermediarios. Bueno, vamos a abrir la carpeta de ficheros intermediarios y la vamos a borrar tranquilamente. Todas. La carpeta no, ¿eh? Su contenido. Vamos a ir también a la carpeta de binarios y vamos a borrar tranquilamente todo su contenido, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué quiero hacer? Quiero regenerar el fichero para que el IntelliSense de Visual Studio me reconozca todo el nuevo código fuente que yo he añadido. Esto a veces es conveniente hacerlo, ¿eh? Repitimos, vaciar la carpeta Intermediate, vaciar la carpeta binario y entonces ir al fichero .uproject y con el botón derecho decirle Generate Visual Studio Project Files. Esto sirve para los proyectos en Visual Studio con C++, o sea, para los proyectos de Unreal con C++. Le voy a dar a Generate Visual Studio Project Files. Una vez que le he hecho esto, me regenera todos los archivos necesarios para la configuración de un proyecto de Unreal en C++. Esto que acabo de hacer es muy conveniente cuando tengáis algún tipo de error paranormal con el proyecto de Unreal y C++, ¿de acuerdo? No de ejecución, ¿eh? No un error de sintaxis o de ejecución de C++, pues algún tipo de desincronización entre el editor y el Visual Studio o que os aparece todo el código lleno de errores cuando en realidad no hay errores o, por ejemplo, que la herramienta de autocompletar os ha dejado de funcionar. Vais al Intermediate, lo vaciáis, vais al binario, lo vaciáis y desde el uproject botón derecho Generate Visual Studio Project Files, ¿vale? Ya hemos regenerado todo el proyecto, pues ahora vamos a volver a abrirlo de la manera que os dije que íbamos a trabajar, directamente desde el fichero normal uproject, doble clic y voy a abrir de nuevo el proyecto de Unreal. Como he borrado las carpetas binarias, me dice, ¿deseas reconstruir otra vez el proyecto? Y lo que me va a hacer es compilarlo de nuevo, ¿vale? Esto va a pasar únicamente la primera vez, o sea, no quiere decir que cada vez que abramos un proyecto en Unreal tengamos que regenerar todos sus ficheros y recompilarlo al principio. Lo he hecho la primera vez para que el IntelliSense, que es la herramienta de autocompleto y detección de errores de código, me funcione correctamente. Es conveniente hacerlo la primera vez, ¿eh? Regenerar los ficheros de proyecto, ¿de acuerdo? Fijaos que yo primero creé un actor, me daba todo en errores en el propio código fuente que me había creado Unreal y ahora he regenerado los ficheros. Como he regenerado los ficheros, al abrir el proyecto me pide que recompile. Le digo que sí, me recompila el proyecto y ahora me va a abrir de nuevo el editor de Unreal. Vale, ya está ahí aquí. Y ahora si me voy a la carpeta donde están los proyectos en, perdón, los ficheros en C++ dentro de mi proyecto public, voy a abrir el actor que cree. Le doy doble clic y me abrirá el Visual Studio con el código fuente. Y ahora espero que el código fuente, sin yo haber tocado el código para nada, no tenga ningún tipo de error. Efectivamente, ya no me salen los errores rojos. Aquí tengo el fichero de cabecera del actor que me ha creado y el fichero de código fuente del actor que me creó. Y ya no me sale ningún error, porque realmente no había ningún error. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ahora volvamos. Tenemos que empezar a programar de una vez, que hablo mucho y no estoy programando nada. Lo que queríamos hacer es que en este actor teníamos que agregarle un componente por defecto para que se pudiese situar en el mapa. Y yo lo que quería hacer es, como en MyActorVP, que es el de tipo Blueprint, añadirle un componente de StaticMesh para que yo aquí pudiese ponerle el modelo que quisiera y añadirlo al mapa. Pues vamos allá. ¿Cómo se le crea un componente a un actor en C++? Bueno, pues los componentes dentro de un actor, de una clase de tipo actor, en este caso es MyActorCpp, se le agregan como variables miembro o como propiedades de la clase. Fijaos en una cosa. Yo a mi actor lo he llamado, y aquí está puesto correctamente, lo he llamado MyActorCpp. Sin embargo, la clase en C++, Unreal la ha llamado AMyActorCpp, y le ha dicho que deriva de una clase actor, porque es una clase C++ de tipo actor. Sin embargo, las clases actor empiezan todas con un A. Esto es una anotación que también veremos en otro vídeo en C++ especial de Unreal. Cualquier tipo de clase que sea de tipo actor o que derive de los actores, ya sea un PA, un character o un actor simple como este, tiene en su nombre una A delante. Eso no quiere decir que nosotros, desde el editor de Unreal, tengamos que referirnos a esa clase con una A delante. Fijaos que pone MyActor sin la A delante. Es solo a nivel de programación, no desde el editor de Unreal. Desde el editor de Unreal le quita la A y nos referimos a estas clases y la A delante. Muy bien, vamos a crear una propiedad que sea un componente de StaticMesh. De momento, olvidaos de estas palabrejas que hay aquí. Todo esto son macros en C++ que le añade Unreal y que le añade para que la clase C++ se pueda comunicar con el editor y con los Blueprints. Es algo que le añade automáticamente y que nosotros no tenemos que tocar para nada. Ahora, ¿dónde creo el componente de tipo StaticMesh para colgarlo del actor? Tengo dos opciones, se lo voy a crear de tipo Protected o de tipo Public. Vamos a hacerlo de tipo Protected mismo. No voy a explicar lo que es Protected o Public. Son tipos de acceso de los miembros de una clase en C++. Y este miembro que voy a crear, que lo voy a llamar MyMesh, tiene que ser de tipo StaticMesh. ¿Cuál es el nombre de la clase StaticMesh? Tengo que crear un componente de tipo StaticMesh. Bueno, si me voy a mi actor, es muy fácil. Yo me vengo aquí, abro mi actor, me pongo encima del StaticMesh y veo que se llama StaticMesh. StaticMesh Component, concretamente. Así que, los nombres de las clases asociados a los componentes, tienen siempre detrás la palabra Component. Y una cuestión muy importante, empiezan por la palabra U de Unreal. Esto no os asustéis con esta cantidad de información que os estoy dando, porque ya veremos cómo funciona la anotación de Unreal. Y además, con la práctica luego es muy sencillo. Voy a crear un componente de tipo U, StaticMeshComponent, y lo voy a llamar MyMesh. Además, he hecho que esta variable MyMesh, que será equivalente aquí al StaticMesh este, que lo puedo llamar también incluso MyMesh. Estoy haciendo esto. MyMesh, un StaticMeshComponent, lo he llamado MyMesh. MyMesh, tiene que ser un puntero a un StaticMeshComponent. ¿Por qué un puntero y no una variable sencilla de tipo StaticMeshComponent? Bueno, porque se va a inicializar en tiempo real. En cuanto el juego empiece a ejecutarse, se va a construir el StaticMeshComponent. ¿De acuerdo? Cuando se construya el actor. Así que tiene que ser un puntero a un StaticMeshComponent. Con esto, vamos a compilar a ver si funciona o no funciona. Le voy a dar a compilar, voy a cerrar este Blueprint, y le voy a dar a recordar siempre desde este botón de compilar, porque estamos trabajando con el primer método que expliqué en el vídeo anterior. Aquel que llamé Unreal Editor Centric Workflow. Workflow centrado en el editor de Unreal. Le doy a compilar, y empieza a compilar. Aquí ponen Compilings E++ Code. Solo he añadido una cosa. Fijaos que solo he añadido esto de aquí. Y una propiedad de tipo StaticMeshComponent a la clase Actor. Me dice compilación completa con el sonido de la felicea. Significa que ha compilado correctamente. Sin embargo, aunque me haya compilado correctamente, yo voy a intentar arrastrar este actor aquí. Y me sigue sin funcionar. O sea, me lo añade, pero sigue sin aparecerme el guizmo de las flechas. Porque el componente no lo he construido. Simplemente le he dicho a la clase Actor que tenga un puntero a una clase UStaticMeshComponent. No le he dicho que lo cree. ¿Dónde se crea? En el constructor del actor. En el otro fichero de la clase de actor, myActorCpp. Aquí tenemos el constructor, que le he añadido muy pocas cosas. Ya veremos. Fijaos, aquí hay algo que os suena. BeginPlay, Tick. Esto os va sonando, ¿no? Y tiene que ver con los Blueprints, evidentemente, ¿vale? Tenemos que ir al constructor. Ya lo explicaremos en otros vídeos. Tenemos que ir al constructor, ¿vale? Y crear el componente. ¿Cómo habíamos dicho que se llamaba el componente? MyMesh. De tipo UStaticMeshComponent. Así que tengo que poner MyMesh. ¿Y cómo creo un UStaticMeshComponent? Los que sepáis C++, igual pensáis que como esto es un puntero, hay que hacer New UStaticMeshComponent. Pero no, no hay que hacer esto. Porque si hiciéramos esto, que podríamos crearlo, podríamos hacer esto, estaríamos construyendo un StaticMeshComponent, pero el framework de Unreal, el motor de Unreal, no se enteraría. ¿Vale? No entraría dentro del flujo y del trabajo de Unreal. Tenemos que hacerlo a través de una función suya que se llama CreateDefaultSubObject. SubObject, y tenemos que ponerle entre brackets, bueno brackets, entre menor y... es una clase templatizada, ¿vale? Entre menor y mayor, el nombre del componente, UStaticMeshComponent, que es lo que queremos crear. UStaticMeshComponent, y entre paréntesis a esta función le vamos a pasar, le vamos a pasar, vamos a ponerlo todo juntito, le vamos a pasar el nombre que queremos ponerle. ¿Cuál es el nombre que queremos ponerle? Pues, análogamente en los Blueprints es el nombre que aparece aquí, esto de MyMesh, ¿vale? Vamos a ponerle, pues esto, MyMesh también, MyMesh, ¿de acuerdo? Y hay que ponerle, hay que pasárselo los textos, también veremos otro vídeo cómo va el tema de los textos y los strings en C++ para Unreal, con esto, ¿vale? Con una función, es una macro, porque es violeta, que pone text y el texto que queremos. Con esto acabamos de crear, no hace falta más, fijaos que he hablado mucho pero solo he hecho dos líneas. Entonces, esta de aquí, donde creo una propiedad que es un puntero a un StaticMesh de la clase MyActor, y esto de aquí, en el constructor del actor, donde creo un objeto de tipo StaticMeshComponent y se lo asigno a mi puntero, ¿vale? Una vez hecho esto, he de decirle, este componente que yo he creado, ¿en qué parte de la jerarquía del árbol de componentes lo tengo que añadir? O lo que es lo mismo, en un Blueprint sería, esto es un árbol de componentes, ¿dónde va? En el root, o cuelga de este, o cuelga de más allá, porque esto puede ser un árbol de componentes, como ya sabéis, en Blueprint. En este caso le voy a decir que es el root, el primer componente. ¿Y cómo se lo digo? Pues le digo rootComponent, y entre paréntesis le pongo el puntero a la StaticMesh que acabo de crear, MyMesh, ¿vale? Vamos a ver, rootComponent, vamos a ver si nos sale, perdón, setRootComponent, pone el rootComponent de tipo MyMesh, ¿vale? Sin embargo, nos está dando algún error. Fijaos que la función setRootComponent nos pide un puntero a un componente, ¿vale? Y MyMesh es de tipo componente. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado hacer una cosa, se nos ha olvidado incluir el fichero que contiene la definición de un StaticMeshComponent. Cada vez que trabajemos con un componente de Unreal, tenemos que hacer el include, evidentemente, ¿vale? De los componentes que vayamos a utilizar. Esto a los que sepan C++ les puede sonar bastante, ¿vale? ¿Dónde está este include? Bueno, esto lo da la experiencia. Insisto que este primer vídeo es un encontronazo para que veáis un poco cómo funciona, ¿eh? No estoy parándome en los detalles. Yo sé que está dentro de la carpeta Components, Components, ¿vale? Y aquí dentro voy a buscar un StaticMeshComponent. Bueno, concretamente StaticMeshComponent. El fichero se llama StaticMeshComponent, ¿de acuerdo? Fijaos que ya me han desaparecido los errores. Y ahora ya, sí, realmente, voy a crear un actor que tenga un componente de tipo StaticMesh dentro. Me aseguro que está todo bien. En la declaración de la clase simplemente le digo que es un puntero a un StaticMeshComponent, una propiedad del actor. Luego, en el constructor, creo este StaticMeshComponent a través de la función de UnrealCreateDefaultSubObject. Tiene que ser así para que este componente entre dentro de todo el workflow, ¿vale? Y luego le indico que está en el, que es un RootComponent, que está en la raíz, en la raíz de la jerarquía de componentes. Aquí podría ir creando más componentes de este actor y diciéndole que su padre es este con otro tipo de funciones, ¿vale? Ya está. Voy a grabar. Me vengo al editor de Unreal. Siempre desde aquí voy a cerrar el Blueprint que estábamos creando. Y le digo Compilar para que me compile todos los cambios que he hecho en C++, que no en Blueprints. Ya está. Ahora me está compilando bastante más rápido. Me voy a mis clases. Aquí tengo mi actor de nuevo que acabo de crear en C++. Y si ahora lo arrastro... ¡Magia! Ya tengo el gizmo. ¿Por qué? Porque acabo de añadirle un componente y el actor ya puede situarse en el mapa. Si lo selecciono aquí en el Worldliner y me voy a la parte intermedia, vemos que ya tengo el RootComponent. ¿De acuerdo? Ya puedo acceder al RootComponent. Sin embargo, en el Blueprint, yo tenía aquí mi Blueprint y tenía mi StaticMeshComponent con la propiedad StaticMeshVacío. Y yo podría arrastrar el Blueprint aquí, seleccionándolo aquí, seleccionar el componente y cambiarle... Añadirle un modelo, un cubo, por ejemplo. ¿Vale? Y le añado un cubo y ya tengo un cubo. Sin embargo, en el actor en C++... Voy a borrar el del Blueprint. El actor en C++, que es este de aquí, que efectivamente ya puedo situarlo en el mapa. ¿Vale? Si me voy aquí a la parte intermedia y selecciono su componente, ¿vale? Que es una StaticMesh. La propiedad StaticMesh la tengo completamente deshabilitada. No puedo cambiar nada de esto. Y aquí tengo un mensaje. Voy a poner la lupa. Voy a poner la lupa. ¿Vale? Y vamos a leer este mensaje extraño. Componentes nativos son editables cuando son declarados como uproperties en C++. Para empezar, me está diciendo que este componente, que es nativo, que significa que está hecho en C++, no en Blueprint, no es editable. Y solo es editable si hago una cosa que dice declarar una uproperty. Que no sé muy bien lo que es. ¿Vale? Bueno, yo sí lo sé, pero no lo sabéis vosotros. ¿Vale? ¿Para qué? ¿Para qué? Si una propiedad en una clase C++ sea editable desde el editor de Unreal, simplemente hay que decirle que es una uproperty. Hay que ponerse aquí arriba de esta propiedad y decirle que es una uproperty. Con esto, esto es un macro que lo integrará con el editor de Unreal. En este caso le voy a decir que es una uproperty y que además es editable. Editable anywhere. Ya lo veremos, ¿eh? Estoy diciendo simplemente que esta propiedad, que es el StaticMeshComponent, es editable. Os estoy dando mucha información, ya lo sé. Quiero que veáis simplemente una demostración de cómo se crea un actor con una propiedad dentro. Una vez añadido esta línea dentro del componente de StaticMesh, voy a grabar, me voy a volver al proyecto y voy a volver a compilar. El actor en C++ ya lo tengo añadido al mapa. Vamos a ver si me compila sin errores, si hay suerte. ¡Oh! Me ha fallado. Si me falla, le puedo dar a Show Lock y aquí me dice los errores que estoy teniendo. Me dice, unknown especificador de variable no reconocido, editable anywhere. Le doy doble clic, voy a intentar darle doble clic. Normalmente si le doy doble clic me viene aquí. El fallo está claro que está aquí. Me dice que no he reconocido esto de editable anywhere. Porque en realidad no se llama editable anywhere, sino que se llama edit anywhere. Es un fallo que he cometido para que veáis el tema de los errores de compilación. Entonces le voy a dar a compilar otra vez y a ver qué tal se porta ahora. Vamos a ver si ahora se porta bien. Perfecto, ha compilado perfectamente. Fijaos ahora, este actor que yo agregué me lo ha refrescado. Yo me voy al actor aquí. Y aquí si me pongo en la propiedad my mesh, ahora ya lo veo correctamente. Le puedo cambiar y le puedo poner, ahora a este le voy a poner una sphere. Ahora ya puedo tranquilamente, uy que grande. Ahora ya la puedo tranquilamente, editarle la propiedad de la malla de este componente static mesh de mi actor, my actor CPP. Este es my actor CPP. Con lo cual ya he conseguido el mismo comportamiento en un blueprint que en una clase C++. Yo puedo agregar tantas clases C++ como quiera. Están compiladas ya, las puedo agregar. Y les puedo poner a cada una, seleccionándolo, me vengo aquí y les puedo poner a cada uno un modelo distinto. Este será un cubo, cube. Y le puedo, a este le pongo un cubo y es un my actor CPP. Y este de aquí también es un my actor CPP. ¿Vale? Lo mismo puedo hacer con los blueprints. Yo he podido agregar tantas clases de tipo actor. O sea, los blueprints de tipo actor y agregar que he creado antes. Y aquí en la propiedad my mesh, exactamente idéntica a la que he hecho en C++, agregarle, pues a este le voy a añadir un cilindro. Y le añado un cilindro. Como veis, ya he conseguido hacer lo mismo que podía hacer creando un blueprint de tipo actor en una clase de tipo actor. Bueno, esto ha sido simplemente una introducción. Lo más importante con lo que quiero que os quedéis es primero que cuando acabáis de abrir un proyecto y creáis código por primera vez, tenéis que regenerar los ficheros de proyecto. ¿Vale? Con la opción esta que vimos de botón derecho dentro del fichero Uproject. Con esto, el IntelliSense empezará a funcionaros bien. ¿Vale? Y lo segundo que quería enseñaros es un poco la analogía entre la creación de un blueprint de tipo actor y la creación de una clase C++ de tipo actor. Es simplemente una introducción. Ya entraremos en detalle en todas las cosas. Lo que sí os recomiendo es que os repaséis vuestros conocimientos de C++, mientras a mí me da tiempo de crear una serie de programación en C++. Muchas gracias. 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 Gracias.